...a un tema más grato. Esta historia en día feriado les va a gustar muchísimo como me ha gustado a mí, le ha gustado al productor, los ha gustado a todos. ¿De qué se trata? Se trata de que Lima tiene un enorme patrimonio arqueológico que está descuidado y que la población muchas veces no hace suyo porque no lo valora, porque no lo aprecia. Lima llama a ese patrimonio arqueológico ruina y lo considera un lugar, ¿no es cierto?, donde se puede hacer todo tipo de actividades, como por ejemplo establecer un basural, porque no hay el aprecio por ese pasado maravilloso. Pues bien, un profesor y un colegio decidieron hacer una experiencia que se ha ido replicando y que ha sido tremendamente positiva. Pocos niños del planeta pueden tener a su disposición un patrimonio milenario para cambiar la cara de su ciudad. Veamos la historia. ¿Sabías que muy cerca de Lima hay un lugar que está detenido en el tiempo? Un capítulo de la historia que pocos conocen. Acompáñanos por este recorrido histórico. A 45 minutos de la capital, está ubicada la huaca de la fortaleza de Campoy, en San Juan de Lurigancho. Una hectárea de historia que ha sido recuperada por un grupo de jóvenes entusiastas y guerreros. Seré completamente franca. Cuando me mencionaron la huaca fortaleza de Campoy, tuve la sospecha que se encontraba cerca a la avenida y que de pronto sería fácil llegar a ella. Pero me equivoqué. Y ahora mi admiración a estos jóvenes es mayor. Antony, Ángela, Kevin, Helder, Yolanda, Eric y María tienen que alternar entre sus horas de estudio y una misión, la de ser defensores de la huaca de la fortaleza de Campoy. Claro que ellos son una parte de este grupo de guerreros adolescentes. Lo primero que encontramos fue una escalera hecha por los vecinos para ayudar a estos jóvenes guerreros a llegar hasta la huaca. Subimos lentamente. Mientras el cansancio me ganaba, tenía la sensación que ellos se fortalecían de un isticismo que no entendía, pero que sí logró comprender y aprovechar su profesor Arturo Vázquez. Pero era necesario hacer algo sustantivo, que llame la atención. Entonces hicimos la propuesta del Inti Raimi en la huaca de la fortaleza de Campoy. ¡Consecho, Inti Raimi! ¡Consecho! Y es que el entusiasmo de estos alumnos es una cadena que tiene sus inicios en el 2006. Años más tarde, ven los frutos en una comunidad que desea ser parte de este proyecto educativo y que ha aprendido a valorar este patrimonio histórico. Lo veían como un barro viejo o como una ruina, que es el término justamente que quisimos superar, ¿no? Nosotros no tenemos una ruina, tenemos una zona arqueológica que es un patrimonio cultural. Conforme avanzábamos, no lográbamos ver la huaca. ¿Dónde está? Me preguntaba, al mismo tiempo que recordaba las palabras del profesor sobre las ocho jornadas de limpieza en la zona, para que ahora sea un lugar de fácil acceso para los visitantes. Empezamos a intervenir porque todo eso estaba como un vertedero de basura, una letrina gigante y empezamos a hacer nuestra jornada de limpieza a las siete de la mañana. El trabajo no fue nada sencillo y ahora que conozco el lugar, debo aceptar que solo guerreros tendrían la valentía de tomar al toro por las astas para apilar y apilar toda la basura acumulada durante años y esperar pacientemente a que pase el recolector de basura. Hay que reconocer el trabajo de los exalumnos del Centro Educativo Daniel Alcides Carrión, Promoción 2010, quienes motivaron a su maestro y dieron paso a un proyecto que será replicado por otras instituciones educativas. Con ellos empezamos a hacer toda esta mano de obra, los más entusiastas. Con ellos, que hasta ahora los recuerdo, y por eso viene el nombre de nuestra agrupación, Cusizonjo, quiere decir Corazón Alegre. La Huaca, fortaleza de Campoy, se ubica dentro de lo que se conoce como el Período Intermedio Tardío, es decir, que su construcción data aproximadamente entre los años 900 y 1470 después de Cristo, aproximadamente. El profesor Vázquez es sincero en aceptar que poco o nada sabía de este lugar y fue el entusiasmo de sus alumnos los que lo motivaron a investigar sobre el tema. Ya me puse yo en el deber de estudiar más, de investigar y de conocer algunas cosas que ignoraba de la zona arqueológica. El trabajo de documentación y recopilación de datos fue necesario. Ir en busca de libros, amigos arqueólogos, y comprender que este lugar tiene un valor histórico que se desconocía, ya que en los libros de historia solo hay estudios arqueológicos puntuales del valle del río Rimac, pero no profundizan la importancia de la cultura de las huacas ubicadas en el distrito de San Juan de Lurigancho. Son muchas las personas que intervinieron en la recuperación de este centro arqueológico, como la agrupación cultural Capazupac Ayú, que defiende la huaca del paraíso de Chiquitanta del distrito de San Martín de Porres. Y claro, está el apoyo del Ministerio de Cultura, quienes brindaron las facilidades para que los defensores de la huaca puedan ingresar y limpiar la zona. ¿Cuántos integran este proyecto actualmente? ¿Cuántos alumnos y de qué grados? Integran todos los estudiantes de secundaria y también los estudiantes de primaria. Los estudiantes de primaria de sexto grado. Sí, todos. Todos. Son cerca de 400 estudiantes de secundaria y de sexto grado son cerca de 100 alumnos entre las tres secciones. Teníamos limitaciones en el acceso y en la intervención, como para las limpiezas, por decir. Habíamos entendido de que para intervenir en la zona arqueológica era necesario que el Ministerio, en aquel entonces Instituto Nacional de Cultura, nos dé la autorización. Tras una caminata de 15 minutos, llegamos a la fortaleza de Campoy. Ha llegado el momento en que Anthony, Angela, Kevin, Helder, Yolanda, Eric y María se preparen para cumplir el mejor de sus papeles. Ser defensores de la historia prehispánica de San Juan del Urigancho. Este es el ingreso principal a la Huaca Fortaleza de Campoy, por la parte sur de la zona arqueológica. Como podemos notar, la Huaca Fortaleza de Campoy tiene un acceso restringido que tiende a que los visitantes puedan ir ingresando en ascenso hacia la parte superior. La Huaca Fortaleza de Campoy es una unidad residencial con características similares a Puruchuco, conjunto arqueológico ubicado en Ate, con terrazas y muros de tapia, que tienen por el lado oeste un cerro como Negándose Ver la Muerte del Sol. La Huaca Fortaleza de Campoy fue un centro administrativo construido por los Ruricancho. Pero esta Huaca no es el único atractivo del distrito, y gracias a esta propuesta educativa e innovadora, otros centros educativos están siendo capacitados para seguir los pasos de los alumnos del Colegio Daniel Alcides Carrión. De esta manera, se busca proteger a las cinco zonas arqueológicas más importantes de San Juan del Urigancho, como La Huaca Pampa Quebrada de Canto Grande, Canto Chico, Huaca del Sauce y Templo Nuevo y Templo Viejo. ¡Causencho! 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 Es increíble cómo pueden comulgar la civilización y la historia en muchos rincones de nuestra ciudad. ¿Conoces su importancia? ¿Te has preocupado en conocerla? Quizá la respuesta sea positiva. Lo cierto es que podemos hacer mucho, porque nunca es tarde para conocer la historia, y más si está tan cerca. Los guardianes están listos, y Anthony porta el báculo ceremonial. Antes de irnos, nos dejan el siguiente mensaje. ¡Nosotros somos... ¡Defensores de la Huaca Fortaleza de Capoy! Bueno, no tengo que explicar a los que son maestros la importancia de estas actividades, y fíjense todos los beneficios que estos alumnos pueden tener. No solamente el trabajo en equipo, la identificación con su propia cultura, con sus propios orígenes, con su entorno, el beneficio para su comunidad, que es rescatar un patrimonio que les pertenece y hacer lo suyo. Además, por supuesto, de otras actividades, como desarrollar sus capacidades de oratoria, actuar, participar en eventos escolares, etc. Creo que esta es una experiencia que puede replicarse en otros lugares del país. El patrimonio arqueológico peruano es inmenso. Y, por supuesto, a la larga, no solamente defender y cuidar y respetar el patrimonio, sino también, probablemente, con un poquito de dinero y esfuerzo del Instituto Nacional de Cultura, trabajar ahí alguna investigación arqueológica que pueda tener también la participación de la comunidad. Imagínense qué importantes son estos proyectos. Felicitaciones al profesor del Colegio, Daniel Alcides Carrión, y a todos los jóvenes que han pasado por esta experiencia, a los que seguirán pasando por ella. Limpieza y, en este momento, defensa y conservación. Nada más. Ya vendrá el momento en el que se pueda hacer investigación arqueológica también ahí. Y, por supuesto, a los vecinos, también agradecerles que hayan construido una escalera para que los jóvenes puedan llegar ahí y defender mejor el patrimonio de la ciudad. Vamos a una pausa. Rezamos con mucho más. Rezamos con mucho más. Rezamos con mucho más. Donne-me, donne-me, donne-me.